Cierrale la puerta al virus, detengamos la infección Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega Gobierno de México